Fórmula Radio, nueva temporada. Bueno, señores, vamos arriba, estamos activos en la Fórmula Radio, Kenny Valdés. Hola, hola a toda la audiencia, gracias por estar con nosotros como cada tarde. A partir de ayer y hoy, por siempre, Tot Latina 101.7. Así, aquí estamos, gracias a toda la gente que todavía, bueno, hace un momentito le decía yo, cuando estábamos escuchando música, le digo a Wanderly, mire, lee ese mensaje, de verdad, cuántos mensajes hemos recibido y estamos recibiendo a través del DM, de la cuenta de Instagram, de lafórmularadio.do, a través de nuestro canal de YouTube como La Fórmula Radio, a toda la comunidad de nosotros de cada tarde en nuestro live en vivo. De verdad que gracias a todos. En un ratito, en un momentito ya me estoy conectando para saludarles por sus nombres. De verdad, bueno, Wanderly está en eso ya. Y de verdad que estamos agradecidos de Papá Dios. Él sabe dónde pone y coloca todas sus fichas. Y sobre todo, este equipo de profesionales que amamos lo que hacemos. Así que gracias por la diferencia de su cariño. Y como, yo no voy a decir que hay como cada tarde, que no sé qué. Wanderly Soriano ya está en su silla, que nadie se puede sentar en esa silla. Que conste. Sí, que conste. Sabemos, ella sufre cuando ve a alguien sentada en una silla, en su silla asignada por ella misma. Así es, a mí me gusta asignarme las cosas, para hacerme dueña de ellas. Buenas tardes, gracias por estar ahí con nosotros recordándoles a través de Talk Latina 101.7. Señores, en todas las plataformas digitales, claro que sí. Instagram, arroba la fórmula radio punto de O. En TikTok, nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Estamos como la fórmula radio. Yo, feliz de esta casa nueva, de esta silla nueva y de esta escenografía nueva. Todo es nuevo aquí. Nos vemos lindo. Cuéntame, Rosemary. Ay, bienvenida, Rosemary. Gracias, chicas. Que ayer no pudiste estar con nosotros. Sí, estaban con las diligencias. Exactamente, Rosemary Martínez, a la gente que se suma aquí a Talk Latina con nosotros, pues, Rosemary Martínez, periodista desde la red de su cuenta de Instagram y de su plataforma digital y también una de las grandes redactoras de entretenimiento. Ay, qué bella, qué bella. Claro que sí, del periódico Hoy. Rígalo, rígalo. Pero mi amor, pero dura, pero dura, dura, dura. Así que también forma parte de esta gran familia de la fórmula radio. Ay, sí, chicos. Yo, como siempre, súper contenta y feliz de estar con ustedes. Me encanta todo. Me encantan estos colorines, estos colores. Y definitivamente como que nos vemos más lindo aquí. Ay, Dios. Me encanta. Tú supiste. Raylin, bueno, oficialmente Raylin, ahora no está la pauta. Entramos, salimos. Raylin, ¿cómo estás tú? Raylin, ¿cómo fue tu primer día? Cuéntanos y cuéntale la legión de seguidoras que Raylin tiene en el live en vivo. Bueno, imagínate ayer un día bastante bonito y todo lo bonito también genera un poquito de nervios, pero todo el mundo activo, salimos bien y gracias a toda esa gente que está ahí activa con nosotros, que vino y que también el público que encontramos aquí en Top Latina. Totalmente. Que vi muchos comentarios de que ya se quedan igualmente con nosotros y forman parte de la familia de las Fórmulas Radio. O sea que yo, imagínense cómo no estar feliz, contento, voz en off de las Fórmulas Radio. Raylin, por ahora. Por, Raylin, por ahora. Déjame decirle. Claro, pero mira, me gusta. Ay, ay. Ya tan rápido te acostumbraste. La incógnita. Mira, lo que pasa es que me siento más locutor así. Ah. Pero acuérdate que ya tú eres un opinólogo de esta vaina, oíste. Sí, sí, claro, sí. No te hagas, que a ti te encanta el chisme. Sí, me gusta, me gusta. Tú sabes que esa magia a mí me gusta. Realmente yo me siento más cómoda así como Raylin. La magia de lo tradicional. Tú sabes que yo comencé, si hay algo por lo que yo me va a la radio, era justamente porque yo iba con un moño en chancleta, no tenía que ponerme ni que maquillaje. Esa producción. Era lindo eso. Esa producción, ese enigma que la gente decía, conecto por tu voz. Y todavía lo tenemos, gracias a Dios. Es como que este híbrido, porque, bueno, uno tiene que actualizarse y no quedarse atrás con los tiempos. Pero una que no se quiso quedar con su sueño. Ay. Vamos a entrarle al mambo a esto, porque eso es lo que la gente quiere. Bo chinche. Fue Magalys Febles, amores. Yo tengo emociones encontradas con Magalys. Magalys Febles. Yo le voy a colocar un audio ayer después que terminamos nuestro brindis. Gracias a mi socio, que siempre está al día. Cifre, cifre, cifre. Astivo. Astivo. Él está que trae esas botellas tan fabulosas. Esas botellas tan fabulosas. Pero bien. Pero bien. Entonces, nosotros brindamos con champañita y todas las cosas. Sí, porque hay que salse su bombo. Porque no somos champañeras, mi amor, de dicoteca. Pero tenemos lo de nosotras. Lo que pasa es que nosotras hacemos y deshacemos, pero no le contamos al mundo. Entonces, claro, mi amor, pero tú estabas en el coro anoche. No te hagas reír. Sí, pero tú sabes que hay que fingir. Yo como siempre me pierdo de todo. Sí, no, tú eres una cosa seria. Entonces, en la rueda de prensa de Miss República Dominicana Universo, pues yo no perdí la oportunidad de preguntarle a Magalys Febles que por qué ella bailó en el opening. Escuchen esta pelada. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Veamos este caso. Amores, no te voy a librar de eso, porque tú fuiste. Yo te voy a contestar a alguien y díganme, ¿lo hice mal? No. Yo no le dije a la gente. Yo no le dije a la gente. Muy fuerte. Escuchen. Buenas tardes a todos. Yo siempre tenía un deseo. Ajá. Y yo dije, a mí me gustaría bailar, lo comenté. Me dice, ay, ¿por qué no baila? Y digo, bueno, nadie me va a querer bailar, ¿no? No, no te querían. Así que voy a bailar en mi propio evento. No pude tomar muchos ensayos. Los ensayé fueron en tres ocasiones. O sea, no le sabe. Honesta la mala. Hay en tres ocasiones, porque realmente la producción me consumió mucho tiempo. Ajá. Y tuvimos que, no podía haberse terminado tan tarde, y que los bailarines esperándome horas ahí para... Qué amor, fabuloso. Ellos esperaban horas. ...tiempo. Pero no creo que no lo hice tan mal. Así que eso fue un deseo. Yo pienso... Un deseo tuyo personal. Y un deseo mío personal. No fue estratégico. Quise hacerlo. Así dije, yo le presenté al coreógrafo varias ideas que había tenido. Bueno, si yo lo voy a hacer, me gustaría ser como un Mulan Trout. Un Mulan Trout. Deje que... Bueno, pues vamos a hacerlo. Mi amor, escucharon a la maga, porque ella fue todo, ella lo fue todo, hay que decirlo, que la maga lo fue todo. ¿Y por qué? Porque Magaly es bailo malo, según él. Tú sabes que Juan Esteban baila mucho. Pero es que Magaly no es bailarina. Exactamente. Sí, Juan Esteban es bailarín. Pero es que no es por... No, él no es bailarín profesional. Entonces, yo creo que Juan Esteban sí ha tomado cursos de disciplinas y eso, de baile. Pero realmente... No, para la próxima, búscalo a él, porque él los ensayó a Magaly, entonces... Pero yo creo que estaría bien que... No estaría mal. Pero lo estoy diciendo, o sea, una sugerencia. Pero él se indignó y me sorprendió, porque yo no vi eso como... Yo no entiendo, porque a mí lo que me dio en mi casa fue un ataque de risa, yo no sé a ustedes. ¿Y sabrán ahora? Porque me sorprendió, ¿tú sabes por qué? Porque Magaly, a pesar de todo lo que le dicen, a pesar de todas las críticas que recibe, siempre coloca en mi República Dominicana en bocas de todo, para mal o para bien, como usted quiera. Pero Magaly se las trae. Y solamente aperturando, siendo ella el opening, ya esos segunditos que se regaron en redes sociales, la gente que no estaba en mi República se puso a verlo. Yo, fue mi caso. Vamos a escuchar un poquito. Yo tuve que tomar muchos ensayos, lo que ensayé fueron en tres ocasiones. Pero escucha. Es una falta de respeto. La falta de respeto más grande que tú le puede hacer el público. Te puede hacer todo lo que hiciste. Es decir, que tú no ensayaste, que la... Ay, lo que pasa... Pero es que lo que le pasa a Juan Esteban... Si ustedes me dejan explicar con gusto, les diré. Lo que pasa es que él tiene que montarse en la ola de que todos los que estaban en Fogarate tenían que acabar a Magaly. Entonces, tenían que acabar el concurso. Y por ende, entonces, él no se podía quedar fuera. Así es que yo lo veo. Estaba guionado. No, no sé si guionado, pero ahí nadie... Todos como que van a una. En ese sentido. Bueno, Isaura también se pronunció. ¿Qué dijo Isaura? Como que era una falta de respeto. Pero yo les voy a comentar algo. Realmente... ¿Qué te pareció a ti? Concluye. Saca tu veneno. Saca tu veneno, mami, que tú tienes tu veneno por dentro. Dime, linda. En letras. Pero miren, definitivamente yo siento que la falta de respeto fue el no prepararse. No tal vez que quizás que no lo haya hecho. Sí, yo también. Sino no prepararse bien. Porque les voy a decir algo. Realmente, uno cumplir... La vida es muy corta. Entonces, yo entiendo que si tú tienes la oportunidad de cumplir un sueño de infancia o de adolescencia y tienes las herramientas para hacerlo, pues hazlo. Ella vio ese escenario. Ella tiene el poder para hacerlo. Pues lo hizo. Lo que sí veo mal es que no se haya preparado. Porque tal vez con mucho tiempo de antelación, muchos ensayos, ella va mejor y rompe. Sí, lo hubiese quedado fantástico. Tal vez, claro, porque no era que ella se iba a despatillar. Pero vuelvo y repito. No condeno a Magali. Siento que quizás no... El tema del protagonismo. Yo hubiese sido Magali. Yo, Kenny Valdés. Pueden decir lo que quieran. Cada quien tenga su pensamiento. Yo hubiese salido ella y Mariana bailando. Hubiese sido como chulo. Lo que sea, pero que tenía que prepararse. Porque no se preparó. Ella lo admitió. No, y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero que si ella quería cumplir también ese deseo personal, yo lo hubiese hecho con la candidata saliente. Y hubiese despertado como que, ¡ay, qué chulería! Porque, total. Y tú crees que la candidata no se haya prestado para esa chercha. Claro que sí. Ella junto a Magali, las dos. Y por qué no, si la mayoría quiere conducir el premio. Pero bailar. Y por qué no, si es una disciplina. No, Mariana no baila bien. No creo que ella se iba a unir a ese cambio. Yo la he visto bailando y ella no es tan buena bailando, Mariana Downey. Entonces, Kenny, lo que te digo es que en el caso de Magali, Magali es muy sincera en sus declaraciones. Ella dice, yo tenía ese sueño, quería hacerlo. Siento que este era el momento oportuno. Porque el mismo Miss Reuniverso ha generado las condiciones para hacer esa apertura. Ahora vemos una mujer que tiene hijos, una mujer divorciada, una mujer de 45, 46 años. Entonces, entiendo que también Magali envía un mensaje que ella quizás ni siquiera se ha dado cuenta, de forma inconsciente de que se puede, de que no hay límites. Yo tengo 60 años, no sé cuánto años tiene Magali. Se estoy poniendo un ejemplo, mi amiga Magali, para que no te ofenda. Entonces, que ella tiene 60 años y que puede salir bailando súper sexy, súper atrevida, porque tenía una picardía en el escenario, hay que decirlo cuando esa mujer hizo ese giro coqueto. Yo morí ahí mismo. Entonces, yo creo que es como parte de eso también, de enviar un mensaje. En el espectáculo se vale casi todo. Casi todo. Vamos a escuchar lo que dice Isaura por aquí. Y esa es indignada. No, esa es indigna por todo. No, esa es indigna por todo. La idea de que el Miss República Dominicana es una producción con concepto, que las jóvenes deben motivarse, que las candidatas deben inscribirse, que deben venir de los pueblos, que los padres de clase media alta deben dejar a sus hijas participar, que las jóvenes de barrio no tienen que tener miedo porque allí las van a preparar. Ella terminó de ponerle el sello al Miss República ayer de que es un relajo. Porque ningún espectáculo que se respete se pone a bailar su directora. Pero se hablaba de inclusión, pero se hablaba de inclusión. Pero imagínate que es soberano, el bailarín sea Guillermo Cordero. ¿Y por qué no? Y pregunta qué me hago. Isaura sabe que es mía The Long Time y que le tengo mucho cariño y mucho respeto. ¿Y qué tiene que ver que Magaly baile? Porque está bien, tú podrás tener algún concepto de que Magaly no pudo bailar, es que yo lo otro. ¿Pero qué tiene que ver que Magaly baile dentro de la producción o del opening? Porque ni siquiera fue el opening completo. Fueron unos, ¿qué? Un minuto, si acaso, que ella bailó con una producción que la montó un coreógrafo para la cosa. ¿Qué tiene que ver que Magaly baile con que acepten a jóvenes de barrios, de sectores populares, de pueblos a que participen? Sin embargo, tú fuiste en el Miss República Dominicana en el 2003 y yo nunca te he visto a ti, nunca, en los últimos años, supongamos que yo le estoy dando seguimiento a los últimos años del Miss República, apoyar la plataforma que a ti te dio a conocer. Entonces, yo nunca te he visto. Y que valga, diríamos, la aclaración, fue justamente en el año que entró Magaly a dirigir el Miss República Dominicana Universo, en el 2003 que tú participaste, en ese mismo año. Una plataforma que te ha permitido a ti tener todo lo que tú tienes. Entonces, en vez de tú llevar ese discurso de hate, discurso de, diríamos, de, yo no sé de qué hice ahora, porque la verdad a veces tú lo haces fuera del cajón, tú lo que tienes es que simple y llanamente motivar a jóvenes, involucrarte un poquito más, quizás con el concurso, y se te dará la oportunidad. Pero venir con ese hate, amiga, no, la verdad, yo a veces mejor prefiero que la gente no opine de temas. Tú sabes que ella enlazó, ella enlazó esas dos ideas, porque ella entiende que ver a una Magaly ahí haciendo el ridículo, como ella lo dijo. Como la ha hecho Smelly Sousa en otras oportunidades también. Bueno, ella... Y Smelly ha sido uno de los más grandes misólogos y creadores de reinas que tenemos, y ha hecho el ridículo en mil veces. Ella lo que entiende es que con esta presentación de Magaly, desmotiva y cualquieriza el evento. Entonces, por eso ella lo enlaza, porque ella entiende que con ese relajo de Magaly, unas personas que tal vez aspiraban a participar, pues no lo harán. La verdad, no la encuentro ni pía ni pisada, porque qué tiene que ver el baile de Magaly con alguien que quiera interesarse en participar en el concurso. La verdad que a mí eso hay que aplicármelo, y en la NASA, porque yo no la encuentro lógica. Yo espero que Isaura tenga una fórmula mágica y me pueda explicar a mí en qué tiene eso que ver. A veces mejor no opinar, amiga. Bueno, y ya que estamos hablando de respuesta, Magaly ayer también respondió a un comentario que hacía Ru Okumare, quien también fue en Miss República Dominicana Universo, donde ella establecía que si en este país hay tantas provincias, porque solo habían 18 candidatas. Me sorprendió el manejo de Magaly, porque conocemos a una Magaly que no se controla, que responde de forma agresiva. Sin embargo, cuando le respondió a Ru, ella dijo, somos amigas, entiendo que tú sabes que es mejor llevar buenas candidatas que llevar muchas candidatas. Y entonces ella dio una explicación que tiene sentido. Yo estoy diciendo en base a lo que dijo Magaly, y si es así, qué bueno que escogieran las candidatas que tenían las cualidades para estar ahí. Como un tema de calidad, no de cantidad. No de cantidad. Ahora, te digo algo, y lo dije en el concurso, hay un momento, dice mucho, las chicas no hicieron las respuestas correctas, pero cuando tú estás ahí en ese momento, jóvenes que quizás no están acostumbrados a estar en el medio, porque es diferente cuando te preguntan a ti, le preguntan a Kenny, que se ha expuesto todos los días. Entonces me imagino que para ella fue un momento un poco difícil, fueron momentos difíciles, y quizás por eso ellas no respondieron de la forma adecuada. Ahora, entiendo que hay una oportunidad con esta joven, porque a pesar de que tiene algunos problemitas en ti, que ella tiene las cualidades para representarnos en cualquier certamen. Es bellísima. Además de que es bella, la chica genera las ideas correctas. O sea, quizás no tenga todas las palabras para decirla, pero lo que ella dice tiene sentido. Es una persona que se ve inteligente. Tiene una gran historia. Entonces, también una historia muy bonita, una historia de superación, una historia de perseverancia, una historia que inspira a otras cosas. Yo no conocía esa parte, le soy honesto. Yo me sorprendí muchísimo ayer, cuando ella estaba narrando algunas cosas. Y eso, que la conozco del 2019, cuando participó en el Miss República. Y la crítica, es muy cierto. A mí me tocó muchísimo. Y es verdad que la historia de ella y de Yarixa Reyes, que ella dice que de todas las que han pasado, su historia se identifica con Yarixa Reyes. Pero ayer vi una joven que estuvo de invitada, vi un clip, fue esta mañana, de directo al show, que dice que Celine viene desde el 2019 con la misma historia como familiar, de tristeza y eso. Y yo me preguntaba, pero es que ella no puede inventar otra. Y las historias se cambian. Y yo decía, si ella va a cambiar la historia, porque esa es su historia, esa es su vida. Es decir, como que criticarla por eso, critícala por la que tú quieras. Y yo por eso la cuestioné personalmente por el tema de la prepotencia. Y mira cómo ella aclaró todo el tema del autobús. Y no se vio prepotente. Y no lució para nada prepotente. Por eso que yo siempre he dicho, la moneda tiene dos caras y por eso no se tiene que dar la oportunidad. No te puedes llevar de lo que diga un tercero o un segundo. Y en el caso de Celinez, a esa joven de directo al show que parece que participó en el concurso, mi amor, ella no puede cambiar su historia porque es su historia. Es su historia personal y humana. Y en el 2019 ella contó esa historia. Tiene que contarla ahora porque es su historia. Lo que pasa es que ahora quizás la conocemos un poco más porque ella ganó el concurso. En aquel momento quizás la conocían solamente. Las que participaban con ella, quizás las que la ayudaban porque ella decía que inclusive en una oportunidad se tenían que comprar unos zapatos plateados y que no había cuarto y lo cuarto que cogieron fue lo del gas. Lo del gas. Del gas de la casa para poderlo comprar. O sea, no todo el mundo anda apoyando a una gente para que entre a un Miss República, para que entre a cualquier tipo de concurso porque ustedes saben todo lo que se dice de los concursos de belleza. Pero Kenna, ella demostró con eso que tiene firmeza, como dice ella, determinación. Coherencia. Coherencia con lo que quiere. Ha participado en muchos concursos. Tiene mucha experiencia. Yo creo que era su momento y es su turno. Sobre Rugo Kumari, cuando Rugo Kumari participó en el 2001, creo que era una de las grandes preferidas para el 2022 en el certamen de belleza que se realizó en Puerto Rico que quedó. Pues en ese año, Rugo, recuerda que participaron 22 participantes. Entonces, no sé cómo estaba distribuida en ese momento, diríamos el mapa político de República Dominicana, pero yo creo que había más de 25 provincias también para ese entonces. Entonces, como que yo siento que a veces la gente quiere opinar en temas o en circunstancias, sobre todo conociendo las intríngulis, porque ella participó. Si tú me dices con la gente de fuera, está bien. Pero el detalle está en que tú no puedes obligar a una joven a que participe. Y si no, más hay cinco para hacer el concurso, pues con cinco se hace. Pero hay chicas también que tienen el deseo pero no tienen los recursos. Porque para nadie es un secreto que eso es una gran inversión. Hay algunas que tienen un apoyo, un patrocinador, pero hay otras que tienen que romper la alcancía para llegar aunque sea a la primera etapa. Entonces, hay que ver todo el fondo. Mira, y ahora con esa plataforma que hablaba Magalice de hacer un programa, entiendo que eso le va a dar oportunidad a otras chicas que quizás no ganen a tener una visibilidad. Porque ahora tú dices, tú inviertes todo ese dinero y a menos que tú ganes, tú no tienes ninguna notoriedad. Entonces, es difícil para una persona y a veces está ganando. Claro, tener tu recurso y otras que ganan porque recuerdo que a Andreina la entrevisté hace alrededor de un año cuando ganó Mariana y ella decía, yo vengo con proyectos, yo vengo a la radio, tengo algunos... Y nada de eso se dio o se ha dado hasta ese momento. Hasta ahora, exactamente. tú analizar de que esas jóvenes después de que pasan un año, que paralizan su vida por un año para estar en Miss República Dominicana Universo y después, ¿qué pasa? Tú fuiste reina por un año, tú viviste con toda esa tensión, con todos esos lujos, con todas esas cosas, pero pasó ese año y ya tú regresas a tu vida normal y quizás algunas cosas que tú tenías en ese momento antes de entrar al reinado establecido, tú lo pierdes por entrar a ese reinado. Eso es así. Hay que tener mucha disposición y querer y ser ese tezudo. Y estar claro y sobre todo tener los pies aterrizados porque como tú subes, llega un momento que obviamente después de que te entregas la corona, todo como que se te estabiliza en la vida. Si tú lograste cosas importantes durante tu concurso, bueno, felicidades o durante tu año, felicidades, aprovechalo, pero no todas van a tener las mismas oportunidades. Quiero aclarar algo, ayer nosotros comentábamos aquí, creo que era una de las cuestionantes que ustedes tenían en torno a que por qué no hubo un discurso de parte de Mariana, y les reitero y ya tengo la información de entero a fuente. Lo que pasa es que Mariana, que era la que entregaba la corona, yo recuerdo como ahora, yo llegué como a las tres de la tarde a Zambil, que era el lugar donde se estaba realizando la ceremonia y unos minutos más tarde ella llegó. Ya ustedes saben que para esa hora todo estaba montado y esos discursos de las reinas por lo regular, si ustedes miran unos concursos internacionales siempre están como grabados ya y toda como que la fílmica que le estaría acompañado también. Entonces, fue una cuestión de que no había, no hubo tiempo para ella poder hacer este discurso porque obviamente ella tenía que hacerlo pregrabado o grabado y al llegar un poco tarde al centro de convenciones ya la producción estaba montada porque se había ensayado todo desde el pasado sábado porque el domingo fue el concurso. Eso fue lo que pasó. No era que no se podía, no era que no se quería, lo que pasa era que no se podía por una cuestión de logística y producción. Rayling, creo que no tenemos que ir a la pausa, señor Rayling. Claro que sí, por supuesto, a la gente que no se mueva o no sé si ustedes quieren tomar algunas llamaditas por ahí antes. Por eso que yo te necesito en mi vida visual. Mira. 809-542-101-7 porque justamente era eso que queríamos que la gente nos opinara de este tema. Ayer fue el tema de nuestro primer día, la bienvenida, las visitas sorpresas de Luigni, pero esta tarde pues sí queremos tener más interacción con todo el público que nos sigue en las redes sociales y que tenemos el chat, mi querida Wanda, le vamos a saludar antes de irnos a la pausa. Sí, por supuesto, antes tenemos una llamadita por aquí, la gente desde temprano está activa con la fórmula, ya ustedes saben, el teléfono reventándose, vamos a ver quién está por ahí. Hola, bienvenido a la fórmula, hola. Sí, buenas. Hola, mi amor, adelante. Sí, yo quiero dar una opinión sobre lo de Magali y el baile y todo eso. Claro, mi amor, dale, adelante. No está mal lo que Magali hizo sobre su participación, lo que tal vez la gente entiende que está mal es que no ensayó, que se veía un poquito torpe, que se veía un poco como desalineado y tal vez esto es que la gente se encuentra que hizo el ridículo. Si ya se había preparado mejor, ya he hecho una participación buena, la gente tal vez no comenta tantas cosas negativas. Así es, así es. Muchas gracias por tu llamada, querida. Mucha razón. Mira, yo creo que al final esa participación de Magali es como cuando tú vas a un karaoke, por ejemplo. En un karaoke el que es cantante y va y rompe y lo hace bien no tiene gusto. Al final ella no es bailarina. Eso es parte del show, o sea, es un atractivo, es un... Raylin, y agregale a eso que si ella lo hubiese hecho bien también la criticábamos. Totalmente. Vamos a hacerlo mal. Sí, 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 hombre. Yo me la disfruté. Fue una cuestión de ensayo. Esto no tampoco era para crucificar Magali en la 27 o en la Plaza de la Bandera. Claro que no. El que quiera que se burle, el que quiera que le diga ridículo, al final logró el cometido. Sí. El rating se duplicó este año del Miss Republicana. Richard. A su deseo. Déjame preguntarle a Ángel Laureano. Richard, ¿es cierto lo que andan diciendo por ahí que el crédito es tuyo? Lo hubiese hecho mejor, creo. Ay, Dios mío, por tu eres fuerte. Tenemos a alguien más en la línea. Otro llamadito antes de irnos. Buenas tardes. Bienvenido a la Fórmula Radio. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, hola. Hola. Pero de Magali quizá no fue bien o mal, sino es que ella quiere ser juez y parte. Si yo creo que lo haces mal, está bien, pero que ella quiere ser estrella de ella. Ah, claro, ese concurso de ella. Ella dijo que nadie más se le iba a dar la oportunidad de estar en un escenario que solo ella misma. Ella misma. Y te voy a decir una cosa y es valiente, perdóname, y fue valiente en decirlo porque hay gente que siempre busca una excusa o un tercero para echarle la culpa. Yo me enteré de que iba a ser eso el sábado, el domingo, el mismo día. Dios mío, qué locura. Una última llamadita antes de irnos a la pausa tenemos por aquí. Buenas tardes, bienvenido a la Fórmula. Aló, muchachos. Cuéntanos. Aló, muchachos. Sí. ¿Cómo están? Bien. Bien. Sí, moví la antena, se oye mejor, pero tiene que ver si la emisora le da más potencia para la transmisión para acá. ¿Desde dónde nos escuchas? De San Cristóbal. Yo tuve que preguntar en varias emisoras. Mi amor, pero tú no lees periódico ni lees... Papá, tú no lees periódico ni lees redes. Óyeme. Sí, te escuchamos. Escuchamos por el radio. Sí. Raylin, ayúdanos ahí. Gracias, Ramón. Ramón, porque, oye, nosotros salimos hasta en la China. Hasta en el canal de la mona salíamos los dos. Una semana, dando un lila, 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 lila. Ay, Ramón. Parece que tenía que comprar una antena. Ay, Ramón. Ramón. No te hagas la víctima, Ramón. Ramón, ve donde tú tengas que ir, pero pon esa antena que quede nítida, para que tú me escuches así, radiante. Ángel Laureano me acabo de mandar el rating. Mira, chequelo ahí. Vamos a ver. Es el rating del Mi República. Gracias, Ángel Laureano. Gracias, Ángel Laureano. Él es el director de programación de la dinámica Colorvisión. Bueno, sí, en audiencia tuvo, entre hombre y mujer, de 18 a 24 años, tuvo, ustedes saben que está calificado por, ¿cómo se llama esto? Por categorías. Por categorías. Entonces, lo vieron A, B y C, de 18 a 24 años, hombres y mujeres. O sea, que lo vieron todas, todos los targets. Sí, todos los targets. Dice que la emisión de Mi República Dominicana logró un buen rendimiento de audiencia entre los espectadores hombres y mujeres de 18 a 24 años y más de 18 años. También aquí, comparado con otros canales, el rating fue bastante alto. ¿De cuánto? El peak rating fue de 4.60%. Así es. ¡Dios! Ahí dice qué momento fue específico. Fue el momento justamente a las 11.20 de la noche fue el peak más alto del rating. Cuando estaban eligiendo a la calidad. Me imagino que ahí ya se estaban haciendo las 6, no, las 6, la 12. Ahí estaban pasando la... La pregunta de las 6 eran las 11, sí. Sí, pero no. Lo que pasa es que acuérdense que una hora completa fue relativamente de show. después a la 11 y algo fue que se eligieron las 12. Yo creo que ese fue el momento más alto que tuvo. Ajá. Sí. Pero superó el rating del año pasado. Sí, lo superó. Sí, sí, sí. Lo superó porque creo que ahí también hay una gráfica. Así que a uno le gusta hablar con base y por eso desde ayer le di un toquecito a Ángel Laureano para que por favor nos facilitara para cerrar con broche de oro todo lo que ha significado y lo que significa aún de importancia para una cadena televisiva como Colorvisión que está en su mejor momento como número uno estar el haber transmitido en vivo lo que es el Miss Universo el Miss República Dominicana Universo. Así es, la entrega de este año 2024 registró un incremento de un 14% en comparación con el certamen del año 2023 convirtiéndose en el más visto de los últimos seis años. Pero a eso yo le sumo que aportó muchísimo, o sea, había mucha gente interesada, al ver había una Heidi Cruz, exactamente, yo entiendo que eso también le sumó y le aportó muchísimo. Bueno, no solamente Heidi, eran ocho mujeres con hijos, ocho candidatas de las 18, todo eso entiendo que le sumó. Habían porque, imagínate, que la que te vaya a representar ante un concurso como este es una mujer casada con hijos, eso iba a dar mucho de qué hablar. Y sobre todo Heidi que era la más conocida, la más popular. Sí, la más popular, la más conocida, 46 años, ya con hijo grande, que tiene como 20 años creo, el mayor, o sea, que daba mucho de qué hablar, pero al final. Gracias a Ángel Laureano nuevamente, director general de Color Visión que nos facilitó el rating. Excelente. Antes de irnos a la pausa, saludar por aquí a Joel Vladimir, a Media Karina, a Víctor, a Lauri, a Lucy, aquí tenemos a Joel Vladimir, a Ocidia, wow, todos los que están ahí en el chat dejando sus mensajitos tan bonitos, gracias por ser parte de esta familia de la Fórmula Radio. Así es. Bueno, ahí está, de esta manera nos vamos a nuestra primera pausa aquí en la Fórmula, que no se mueva todo el que está en sintonía, volvemos en breve.